7-3, bullying, el loco mío. ¿Tiene cumpleaños? Vaya, vaya. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Opa, va! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vaya cumpleaños, marito! ¡Vaya cumpleaños! ¡No, no, no, no! ¡Fame este video! ¿Para el picante de este tiempo? ¡Vaya, vaya! ¡Claro! ¡Es mucho! que chulo 2021 de la cándula del presidente es mentira es la cándula del presidente es mentira Dios te bendiga manito usted merece eso y más manito vamos para allá para el sitio es bulto es bulto es bulto el que prende la discoteca el que prende la discoteca prende la discoteca prende la discoteca se van a ir en mierda braigo 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 que es bulto bonita es bulto que es lo que que es lo que es bulto es lo mejor de bulto como se le llama el menor el menor el menor 47 el menor 47 el menor 47 es la ricura es la ricura es el mio es el mio es bandidaje tu sabes la ricura me con su mercedes es bulto 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 tu sabes que el loco tiene su personalidad es el que nadie se la quita para que este claro maestro es bulto es una bendición que Dios le puso es bulto la ricura no le habla a nadie muchacho la ricura anda con un cotizazo hay que hacer fila para poder hablar con él es un cotizazo que tiene ese tipo menor 47 vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a esto bulín negro tal loco coño tal loco coño que Dios bendiga te quiero marito bendiciones marito bendiciones para ti lo tuyo sabes que lo que es que lo mio es real si no no na bendiciones es bulto te quiero dale rompe ya sabes que lo que es bulín 47 es una realidad el chamanquito que le gusta a la gente con paz ¿me entiendes? tú sabes es un bobo cuando se rozan con gente con negatividad tú sabes que no están que no están en el acuerdo con la buena de esto para Dios porque el que hace maldad tú sabes es un bobo ¿me entiendes? pero bulín es un artista mi loco que es el artista más carimático es que la gente más quiere yo mismo siempre he dicho que ese es mi embolsero favorito porque yo subí no con este claro bulín 47 que en estos días voy a ser el chamaquito en vivo el chamaquito mancó su brillo ¿cómo que se dice? el chamaquito mancó su brillo se enganchó martillo está haciendo su diligencia tiene gente de los frayles menores que dan gatito ¿tiene gente de los frayles menores en el capotillo nunca sigue? saco de bala no no hay una tuerda hay una tuerda el chamaquito el chamaquito mancó su brillo y se enganchó martillo haciendo su diligencia y tiene eso en los bolsillos tiene gente de los frayles tiene gente de los frayles menores que dan gatito y yo gracias tohano no que me que fue gracias tohano no mal lo que me digo los menores están ahí con chai la luz de los ladrillos ¿sabes? no falacia no falacia menores que ¿sabes basa? aletino saco de bala el nombre que le dieron a tu no no esto lo que está pasando coño vamos a empezar de nuevo que se nos fuera es que nosotros no somos aletino no no el chamaquito mancó su brillo y se enganchó un martillo está haciendo su diligencia y tiene eso en los bolsillos está sonando los frayles suelen el capotillo tiene gente que los frayles menores que dan gatillo y yo me lo hace todo anormal lo que me dice los menores están ahí por hacer la luz de los ladrillos no falacia asesinos que pintan bonitillos saco de bala el nombre que le dieron a tu hija acto de licencia para ponte para los cuartos la chica me hace un bulto si me antojo se lo parto yo no sé manejar de todo si se un tiempo igual que yo igual que igual que igual que yo la hora de un tiempo me tiene algo me entiendes sabes que lo que no cualquier like serlo gatillo en la casa serlo gatillo el chamaco tomó su brillo y se engancha un martillo hacieron su diligencia y tienen eso en los bolsillos la zona en los barrios suena en el capotillo tiene gente que los frailes los menores que dan castillo los menores están ahí la luz de los ladrillos los ladrillos los menores están ahí con la luz de los ladrillos no es para ladrillo asesino de los pin tan bonitillo saco de balas con el doble que le dieron a Trujillo así que a tu diligencia proponga aquí a mi su culto si me antojo solo para yo se maneja de todo igual que yo pero hoy en un tiempo materias altas hoy en un tiempo más tiempo madre que voy a decir ingres es el mismo ¿verdad? no igual que un tiempo que en verdad me den un spanish spanish la cosa segura con Gary prende el la prende el la 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 que no se ve que no se ve Gary un poquito a lady speak ingles a lady a lady a lady a lady I don't want the professor and the English the best of the best yes and the music I want I want I am the best of the music I don't and the best and the best in the you are the best of the planet I of the universe no no fucking cap gary gary la correa libuton gary tenemos que aprendernos en inglés como se dice la correa libuton lb that i said to vibe with gary ya cuando yo diga eso no se llenen de orio como dice chocofei porque ustedes hay que tener sus listas mil al lado ¿me entiendes? chocofei está en una temporada cuando chocofei empieza a meter esta atreza a ustedes no se llenen de orio ¿me entiendes? porque el loco es loco es verdad está bien está bien está bien ¿ustedes no quieren creer? el de los códigos de verdad está bien él para empezar trajo el de la gama para no hablar mucho rico de oro rico de oro para no hablar mucho y que y que uuuh para darle código que se ha robado el salón pasó de jaoro a tosos fecha vecina suyo lo le hago para los niños yo acá vendido la chica que me llama no 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 hasta aquí muchacha lo que voy a hacer es que un fitness con lo contrario wow de gratis milagres llegó bandidos las mujeres me aguantan por mi dinero al mundo ven a la piscina esperenlo en canada y europa pronto prende la luz prende la luz prende la luz vamos para canada canada en europa vamos a hacer cinco pietecitas 45 mil dólares ay cari alguna 45 alguna que son 60 después nos vamos para europa cobra 40 mil dólares por fiesta tú estás loco tú estás loco euro 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 verdad mierda que lo he ido por eso dado si ok 40 mil euros por fiesta y los festivales son como el doble del trigo ¿de dónde están? hay par de festivales es mentira como el sur la gente mía de europa de holanda esos países psicópatas esos países psicópatas el loco el loco va para allá candeliel el que aprende otra vaina ustedes tienen que tener identidad busquen toda la entrevista uno para diciendo al loco le gusta el sencilla y usted quiere estar copiando le dice chica a las mujeres también después uno le dice le dice el peñón de mori le dice el peñón de mori usted quiere cantar toda la mierda que uno canta virte de parte de la idea de dónde salió todo eso que usted está cantando para que usted se identifique y se quiera comparar con uno el primero que le dijo un peñón de mori fue el loco acuérdate el que le dijo chica ¿me gusta la chica? la chica yo usted quiere cantar todo lo mismo de uno y compararse es que yo me encojono yo un pozo movimiento completo que se lo digo que se quieren comparar porque son de uno y canten los de uno chiquinún uno no le para para ti que contrario y cantando como uno y con un toro de vaina preta a más huevo ahí yo me encojono para la mía Instagram para la palabra para la brita esa más legamos para el tario ahora a decirlo por ahí y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de Yan Yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de Chimbala y sujeto apoya a los buenos apoya a Yan 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 yan